Bienvenidos al mundo del ritmo de Pérez y su Mister Es el baile de la chanda, báilalo así como yo Así como ella se mueve, baila con mucho sabor Quebra toda la cintura para que sientas calor Moviendo así las caderas te verás mucho mejor Música Música En el baile de la chanda, báilalo así como yo Así como ella se mueve, baila con mucho sabor Quebra toda la cintura para que sientas calor Moviendo así las caderas te verás mucho mejor Música 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 Es el baile de la chanda, báilalo así como yo Así como ella se mueve, baila con mucho sabor Quebra toda la cintura para que sientas calor Moviendo así las caderas te verás mucho mejor Música 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 Música